¡Suscríbete! A ver... Quiero que amarga todo ¡Suscríbete! ¡Un abrazo para todos! ¿Quiero una hamburguesa? ¿Quiero otras hamburguesas? ¿Cuatro hamburguesas quiero? ¿Con todo? ¿Con queso? ¿Con panceta? ¿Con todo? ¿Con tomate? ¿Con chula? ¿Con palmito? ¿Con todo? ¡P***! ¡No, chabón! ¡P***! ¡Dia, tof! 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 ¿Qué estás comiendo? No sé quién, yo no os voy a pedir un sombra y... ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! Matías, ¿qué estás comiendo? Ah, bueno... Entendemos Día 2 del club mega pesca Hay unos summa agente Un grito, que ustedes escuchen nomás Hola, estamos acá en el club medio afrenta de la Gran que acabamos de salir Empezamos a saltar al tipo de ropa que estaba tomando pion En frente de 15.000 personas Se imaginan, impresionante misterio Música Que hay que hacer, para que estés conmigo Vos sabés, lo que quieras es que no me hagas Música Música Cívico Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!